El éxito de Meccano es ya mundial, ya no solo ha triunfado en su gira por nuestro país, sino que ha tenido un clamoroso triunfo en su presentación en París. Para este concierto, con un público tan cercano y cálido que recordaba al de la plaza de Toros de las Ventas, los hermanos Cano y Ana Torroja contaron con una espectadora muy especial. Perdida en las gradas de Le Zenit, junto a un grupo de amigos, la infanta Cristina de Borbón también tarareaba sus canciones. Periódicos tan prestigiosos como Le Monde reseñaron la víspera del concierto la llegada del grupo. El diario recordaba cómo apenas sin promoción y a la espera de la salida de su disco en francés, Meccano ha vendido aquí más de 100.000 copias de su último LP español. Otras canciones más viejas, como Hijo de la Luna, son sin embargo bien conocidas de las listas de éxitos de este país desde hace tiempo. A nuestras espaldas, 7.000 personas siguen en estos momentos las canciones de Meccano, que mañana seguirá rumbo a Bruselas y a Ámsterdam en su gira mundial que acabará en América el año que viene. Para Telemadrid, desde París, con Ramón Iborra.